Algunos decían que iba todo encapuchado, como un monje. Otros que era un hombre calvo. Y algunos más aseguraban que se trataba de una mujer de cabellos largos y negros que le cubrían la cara. Pero ella no duró mucho tiempo viva. A los pocos días falleció de cansancio, además de que ya tenía las piernas gangrenadas. Miré bien en esa misma dirección y que veo una silueta grande, como de dos metros y medio de alto. Esa cosa se miraba muchísimo más oscura que la misma noche. ¡Ay, qué cosa! Pasaron algunos años y mi prima me contó lo que en realidad había sucedido. Resulta que esa noche, antes de acostarse, ella vio a alguien en la ventana como que rodeaba la casa. Esa chiquibanda, sean bienvenidos al episodio número 42 de Relatos Cósmicos Mutantes. El podcast en el que cada semana yo, el doctor Melquiades, le lea a la productora. ¡Hola! Todas las anécdotas paranormales, inquietantes, perturbadoras. Peculiares, sobrenaturales, fantásticas. Que ustedes nos envían. Así que muchas gracias a todos los que enviaron sus anécdotas para esta semana. Miren, besote cósmico mutante, productora, han estado suscribiéndose más personas al canal. Sí, muchas gracias por eso. En verdad, muchas, muchas gracias por suscribirse. Quiere decir que les gusta a los que estamos presentando. Pura calidad. Exactamente. Pura calidad. Y es también gracias a ustedes. Muchas gracias también a todos los que envían sus historias. Muchas gracias. Y ya saben que si quieren que la suya aparezca en un siguiente episodio, mándenlo a las redes sociales que les aparecen aquí abajo. Mándenlas Facebook, Instagram, TikTok. Las leemos y aquí aparece. Si es chiquita, no te contengas también, ¿verdad? También les damos su espacio. Sí, ya van a empezar a tener sus pequeños espacios. Sí, claro. Solo que hay que juntar tres o cuatro, ¿no? Tres o cuatro, sí. Sí, de las chiquitas que mandan. Para que se sientan. Productora, y fíjese que para el día de hoy le traigo cuatro anécdotas. Ya se la sabe. Pura calidad. A ver, ¿de qué van? Bien, buen horas. En la primera nos mandan la leyenda del errante y su misterioso trabajo. Ya verá de qué va. Ya verá de qué va. La segunda historia es en la que se reafirma la existencia de ¿quién cree usted? De los hombres sombra. ¡Oh! La tercera historia nos cuenta lo peligroso que es aferrarse a las personas, incluso después de la muerte. Sí, no, no está bien. Sí, no, hay que dejar que continúe en su camino. Claro. Y en la cuarta historia nos cuentan la historia de una niña que ve por la noche algo que le hace huir de casa. ¡Oh, Dios! Imagínese qué tan fuerte debió ser como para decir, no, ya ahí se quedan. Ahí se quedan, yo me voy. Yo me voy, claro. Sí, claro. Claro, claro. Ah, qué complicado. Muy complicado. ¿Qué le parece si leemos algunos comentarios que nos dejaron? Me encanta la idea. Ahí le va, mire. El primero lo manda Emilio Córdoba, 9919. Besote, rey. Y dice, este episodio no es goth. Lealtó, bueno, yo quiero decir, le faltó la divagación random. Pero de ahí en fuera, excelente. Ya estoy juntando para tomar su taller de escritura. Ah, muy bien, rey. Muy bien. Posdata, la productora antes me caía pesadita, pero saca cada ocurrencia que ya me hace reír. Recomiende una película que le haga mucho reír. Una película que me haga mucho reír. Ah, del tipo de cine que a mí me gusta. Que a usted le haya sacado la carcajada. Es una película francesa, se llama Mexigo Dier. Mexigo Dier. Exactamente. Y es de un hombre que desafortunada o afortunadamente, desde que estaba en el vientre de su mamá, lo preparan para ser súper tacaño. Es una película cómica y de acuerdo a cómo se lleva la comedia en el cine francés. Dura una hora y media aproximadamente y es súper recomendable. Aparte él es violinista, de orquesta y demás. Pero ahorra hasta en lo que no se pueda imaginar. Súper, súper ahorra. O sea, es tacaño, pues. Hasta los buenos días no se los ahorra. Con decirle que cuando lleguen las noches de trabajar, abre una ventana para que le entre la luz de la calle y él no tener que gastar dinero. Muy romántico. Todo esto cambia cuando ocurren dos cosas. En la orquesta entra a trabajar. No, sí, en la orquesta entra a trabajar una nueva chica, la cual le gusta. Y pues evidentemente la tiene que invitar a salir y demás. Pero también llega una hija que él no sabía que tenía. Entonces absolutamente todo cambia. Y justamente tiene a la hija porque era tan tacaño que no gastó en... En preservativos. Exactamente. Que iba por los del centro de salud y creo que ya se estaban caducados. Ya caducados. Exactamente. Es buenísima, muy, muy recomendable. Ojalá aquí podamos poner, aunque sea la miniatura de la película. Ok, para que la busquen. El siguiente comentario lo manda ASMR Lectura Susurrada. Ya se hizo fan, ya se hizo fan. Sí, muchas gracias. Dice, si hay episodio nuevo, hay like. Ahí está Rey, mira. Dale, dale like. Doug, como creador de contenido, dígame cómo hace para estar en todos lados. Sube mucho contenido y todo es de calidad. ¿Cómo le hace? Yo me esfuerzo, pero no logro crecer. Me desanimé y ya no he subido más. ¿Será que tiene pacto con el diablo y por eso hace todo y de todo? Ok. Ok, respuesta corta, no. No tiene pacto con el diablo. No, si no, pues no manches. Ni siquiera parecería que iba y estaría en Dubái acá gastando. No en Dubái, no, porque no podría pistear. Hay partes donde sí. Ah, no, entonces sí. Entonces sí. Entonces sí. Mira, lo único que yo te podría recomendar es, si quieres hacer algo, hazlo. Así de simple. Habrá veces en las cuales te sientas cansado y te sientas frustrado y no quieres hacerlo, pero pues hazlo, rey, hazlo. Si no te desvelas editando un video y esperas al día siguiente, pues no la vas a hacer, rey. Entonces es mi recomendación. Si quieres hacer algo, hazlo. No te detengas así. Aunque estés cansado o preocupado, ni modo, rey. Las cosas no se dan gratis. Mi otra recomendación sería que seas constante. Ah, sí, claro. Esto requiere mucho de la constancia. Y la última sería que imites lo que hacen los que ya tienen cuentas grandes. Sí. ¿No? Pues sí, claro. Imítanos. Ya vamos, vayamos. Sí, vamos en camino, pero es de poco en poco, porque esto a veces es lento. Es una carrera de rendimiento. Es un maratón, exactamente. Por supuesto. Es un maratón, no de velocidad. Luego nos dice Sioco672, vengo del top de libros del Círculo Dantesco, donde me invitaron a colaborar. Sí. Besote a mi carnalazo del Círculo Dantesco, muchas gracias por invitarme. Dice, y qué grato encontrar otro canal de terror que no sea en el sensacionalismo y se toman los temas terroríficos con buen humor. Saludos desde Argentina. Saludote, rey, mira. Saludos. Saludos enormes, hasta Argentina. Digo, de acuerdo, nosotros hacemos esto porque así es como nos gusta llevarlo, pero quien lo haga diferente también está bien y ustedes deciden qué es lo que les gusta. ¿No? Al final de cuentas, pues es un bufé. Qué contenido es el que ustedes quieren consumir y ya. Eso es todo. En la mañana te ves un podcast, en la tarde otro, en la noche otro, diferentes creadores. Exactamente. Y pues ya, le varias, le varias. Exacto. Le varias. Perfecto. Luego nos escribe José Sagaón y dice, vengo del futuro y el doc ya llegó al millón, dice. Oh, papá. Espero que sea un futuro próximo. Dios te oiga. Un futuro próximo. Muy próximo, muy próximo. No me gustaría saber que venga de un futuro donde ya no existo, pero ya llegamos al millón, ¿no? No, imagínese. Sería muy triste. Sería muy triste. No. Un futuro próximo. Muy muy próximo. Un futuro próximo. Sí, por favor. Y próspero. Sí, sí, sí. Luego nos dice Ernesto Navarro. No memes. Así le pone. No memes. Es a la hora que sea, es bueno echarse el episodio. Ese doc, yo también padezco de esos gustos de septuagenaria sin dientes. Eso de las encías es otro rollo. Ok. Tú sí sabes, rey. Tú sí sabes disfrutar la vida. Luego dice María Ester Martínez Corona. A mí me encantan. Desde que los vi en TikTok, me encantaron. Y los sigo cada uno de sus episodios. Son lo máximo. Por supuesto. Dos corazones. Dos corazones. Tres. Tres corazones. Tres corazones a María Ester. Muchísimas gracias. Y el último comentario de hoy lo manda Gustavo Dorantes. Y dice, los lunes se vuelven en días buenos en cuanto ves el nuevo episodio de estos dos. Doctor, es usted la mera vena. Yo lo sé. Yo lo llamo a varios, ¿verdad? Que me dicen que soy la mera vena. Y la productora es una perfecta compinche. Dice que es pura rectitud, pero bien que lo son saca. Esos son los verdaderos amigos. ¿Cuánto tiempo tienen de conocerse? Se llevan muy bien y se hilan muy bien las ideas. Me descubrió. Pues ella ya hace años, me sacó de las calles. Yo estaba ahí y ella me rescató. Entonces me metió a su programa de reinserción a la sociedad. Y pues aquí andamos, mira, a todo dar. Estaba cumpliendo penitencia. Pues estos son los comentarios, productora. ¿Le parece si empezamos con las anécdotas? Sí, por favor. Perfectísimo. Vámonos con la primera historia. Vamos para allá. Y la primera historia, productora, la manda Carmen Budocán y la llama El Errante. Gracias, Carmen, por enviar tu historia. Oye, ¿será Carmen a la que se le perdió la cadenita? No sé. Carmen, ¿se te perdió una cadenita? Dice sí en la combi. Ay, no, eso es muy feo. Un besote. No, 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 nunca. Dice, hola doctor, una amiga me recomendó su canal y me gustó su dinámica. Por eso le mando esta historia que me contaba mi abuelita de por qué no debíamos de salir a la calle por la noche en Semana Santa. Y la importancia de tomar ceniza los miércoles de ceniza. Ándale, vamos a ver. Ándale, empezamos fuertes. Empezamos fuertes. Y estamos ya en vísperas de Semana Santa. De Semana Santa, miren, justamente nos cayó bien preciso. Dice, ella vivía en Uriangato, Guanajuato, y estaba muy chiquita cuando, así como a mí, su abuela le contó también esta historia. Se decía que en Semana Santa la gente debía de estar bien resguardada por las noches, encerrada en su casa, pues el errante hacía su procesión por todo el pueblo. Y le decían procesión porque detrás de él iban todas las almas en pena. Su trabajo era recolectarlas y encaminarlas hacia su descanso eterno. Las leyendas lo describían de diferentes formas. Algunos decían que iba todo encapuchado, como un monje. Otros que era un hombre calvo. Y algunos más aseguraban que se trataba de una mujer de cabellos largos y negros que le cubrían la cara. Ok. Mi abuela me aclaró por qué se tenía esa variación de su aspecto. Se dice que durante el tiempo de la conquista, mediante la evangelización, había un monje que no estaba de acuerdo con la forma en la que el colonialismo trataba a los nativos mexicanos. Así que por las noches, cuando nadie lo veía, salía a las calles y ayudaba a los indígenas que estuvieran desahuciados, enfermos y hambrientos. Y hacía una procesión para llevarlos hasta la parte trasera de una capilla y allí les daba de comer y los cuidaba. Y les permitía pasar la noche. Y antes de que amaneciera, reemprendía su peregrinación y los regresaba a los lugares donde los habían encontrado. Ok. Va muy bien. Se distinguía porque entre las manos llevaba una enorme cruz de plata que alzaba la altura del pecho. La cruz terminaba reflejando el brillo de la luna y así era como la gente lo reconocía. Pero él terminó muriendo. Durante un tiempo no se supo más de él. Hasta que una noche volvió a aparecer el errante, vestido como monje pero de túnica blanca, con la cabeza encapuchada y llevaba la misma cruz. Pero ahora ya no ayudaba a los enfermos o hambrientos, sino que hacía su recorrido recogiendo a los difuntos que estaban atrapados en este mundo y que no podían trascender. Sabor muy ardua. La leyenda del errante se robusteció porque una noche un hombre desapareció. Lo vieron por última vez una noche de Viernes Santo, pero no se supo más de él. Sin embargo, tiempo después, los mismos pobladores lo vieron a él liderando la procesión. Ahora él había tomado el lugar del errante. El año siguiente, en la noche de Jueves Santo, una mujer también desapareció. No se supo más de ella, pero a la par, el hombre desaparecido regresó a su casa. No tenía memoria, no recordaba lo que le había pasado ni dónde había estado. Lo curioso fue que tenía los pies destrozados, con ámpulas, callos y descarnados como si hubiera estado caminando descalzo por mucho tiempo. Mi abuela cuenta que eso sucedió porque el trabajo del errante solo lo podía hacer un vivo. Así que, si te lo encontrabas por la noche, debías hincarte de espaldas a él y rezar los misterios. Solo así te pasaría de largo. En caso de que no lo hicieras, ahora tú tomarías su lugar para que él pudiera descansar. ¡Guau! Y lo mismo pasaba en miércoles de ceniza. Si te lo encontrabas por la noche liderando su procesión de almas en pena y no llevabas la cruz de ceniza en la frente, tú te convertías en el nuevo errante. ¡Andal! ¡Ya valí! ¡Qué bueno que no salgo del estudio, productora! Con respecto a la mujer desaparecida, dos años después volvió a su casa, coincidiendo con la desaparición de otro hombre. Pero ella no duró mucho tiempo viva. A los pocos días falleció de cansancio, además de que ya tenía las piernas gangrenadas. Oiga, pero entonces eso es una maldición, ¿no? Sí, claro. ¿Para qué no andan haciendo lo que deben? Más bien, ¿para qué andan haciendo lo que no deben? Gracias al misterioso trabajo del errante, era por lo que mi abuela me decía que no podía haber fantasmas entre nosotros, porque él se los llevaba donde debían de estar. Y que si ocurría algo desagradable en nuestro alrededor, era por alguna energía negativa que estuviera suelta. O sea, que no podía haber gente así como fantasmas, porque el errante se los estaba llevando. Se los llevaba. Pero eso se lo contaré luego, porque mi abuela me narraba muchas historias similares y otras que se han ido perdiendo. ¡Híjole! No, no, mándalas, mándalas, hay que contarlas. Este mensaje es para la productora, dice, se ve mejor con los lentes cafés. Así la conocí y me fascinó ese look. Muchas gracias. ¿Cómo ve, productora? ¡Guau! ¡Qué buena historia, eh! Nunca la había escuchado. El errante. Digo, a mí solamente aprendí con el tiempo a no hacer nada precisamente en los días santos. Viernes, jueves, viernes, sábado, pero ya hasta el domingo de resurrección. Ok. Fue lo que yo aprendí, pero por cuestiones de tradición y de la iglesia y además de que en todos lados está atascado de gente. Sí, claro. No, vas a la playa, gente, vas a donde vayas. A mí me gusta salir los días santos y pasan muchas cosas raras. Sí, cómo no, a mi hermana y a mí nos han pasado muchas cosas en días santos. ¿Cómo qué? Por andar haciendo cosas que no teníamos. Bueno, es que, productora, se quieren ir a besar con los viejos al baile. No, 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 no. Eso sí que no. Algo que me encantó es que normalmente como que ese resentimiento nos evita ver las posibilidades. ¿A qué me refiero? Que muchos es que la conquista, todos los españoles sean malos y lo cierto es que no. Pues no. Entonces ahí tenemos ese monje que dice güey, no me gusta cómo están haciendo las cosas. O sea, nosotros venimos a evangelizar. Pero no es el modo de evangelizar. Sí, claro. Él agarra y se los lleva, ¿no? Entonces eso demuestra una vez más que las religiones no son malas. No, se hicieron cosas aberrantes, pero también tengo entendido que muchas de esas cosas aberrantes dejan de pasar precisamente por la cantidad de cartas que Carlos, el rey de España, empieza a recibir. Ok. Y una vez que recibe todas estas cartas, es tal su alarma que manda para ver qué es lo que está pasando. Y una vez que envía, es en ese momento donde se toma la decisión que no puede haber esclavos indígenas. Que los indígenas no pueden ser esclavos, ¿no? Que esa es una de las razones. Pero es gracias a la cantidad de cartas que recibe por parte de los monjes y frailes que estaban viniendo a evangelizar. Y que esa noche, así no son las cosas. Exactamente. Exacto. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, claro. Y se toman ciertas medidas. Es como el niño maldoso, ¿no? Que el niño maldoso en su casa lo regaña, no lo deja. Va a la casa ajena y hace un desmadre, rompe todo, tira todo. Y hace todo lo que quieren. No es mi casa. Pero bueno, pues ya de eso ya hace muchísimos años. Sí, claro. Oiga, bien interesante, ¿no? Digo, el tema de las tradiciones, porque por ejemplo, si yo me lo encontré, ya vale madre. Porque no sabría hincarse, no sabría ni qué misterios ponerse a rezar. No tomó ceniza, entonces. No tomaste, no, ya. Ya fue doctor Melquiades, ya. Rit doctor Melquiades. Ya me verían por ahí, ya. Pues vámonos, pues, vénganse. Entonces yo en el lugar de traer la cruz, traería el pelpomo, ¿no? Vénganse, vámonos al ecotorreo. Todos los que están ahí, Fernando. Claro, pues imagínese la pura buena onda, ¿no? No, pues, quién sabe. Eso no lo sé. Pero me gustó mucho la historia. Está bien, bien bonita. No la conocía. No, yo tampoco. Qué gusto, qué gusto que nos la compartan. Muchas gracias, Carmen. Oiga, y ahora que usted anduvo allá por España, ya ve que está todo el arte sacro. ¿Si entro a los museos? Sí, claro. Y el arte sacro, ¿no? Acá de las procesiones. Por ejemplo, algo que yo tengo es, todos los que sean gamers, sí, hay varios gamers que me siguen, está el juego de Blasphemous. Así se llama el juego. Y eres justamente un penitente, el cual pertenece a la orden del silencio y tiene toda una procesión que tiene que hacer para acabar con el gran misterio, ¿no? Entonces, yo lo relacioné mucho con este arte sacro de los penitentes que traen su cucurucho. ¿Así se acuerda? Su cucurucho. Se me hizo muy bonito. No sé si en los museos a los que entró vio ese arte tan bello. Hay muchísimo. O sea, digo, para empezar está el Museo del Prado que está en Madrid y, bueno, te hacen falta tiempo para realmente prestarle la atención que se merece cada obra, ¿no? Pero sí, 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 también hablan sobre ello. También se habla sobre ello, ¿no? Sí. Entonces, híjole. Si tiene chance, por favor, mándanos más historias que te contara tu abuelita. Por favor, Carmen. Sí, por favor. Está bien bonita. Hay que seguirlas compartiendo para que no se pierdan. Es muy importante. Vamos a hacer un día que hay que hacer un episodio especial tomando los casos de leyendas, ¿no? Que robustecen esta tradición para que no se pierda. Ok, me gusta. Ya ve que tenemos la señora que le cortó la pata al diablo en el monte. Ajá. Tenemos este del errante. Esta es la del errante. Tenemos. La del quininduchi. El quininduchi también. El quininduchi. Bueno, ya si le rascamos van a ver más. No, no, no. Digo, de las que ahorita nos vienen a la mente. Podemos leer. Podemos más bien echar un clavado y ver cuáles más nos hacen falta. Así que si tú tienes una leyenda que te contara tu abuelita, tu tía, tu mamá, también mándala. Aunque no te haya sucedido a ti. Por favor, sí, sí, sí. Mándala para enaltecer. Pues sí, enaltecer, porque lo merece. Sí. Toda esta tradición. Y que prevalezca. Por favor. La historia. Sí, sí, por favor. ¿Cómo dice usted, perfectora? Que prevalezca. No, por favor. Por favor. Gracias. No la haga. Bueno, ya. Entonces ya me queda claro. No salir de Semana Santa. Los días santos. Porque no sé rezar los misterios. Ni tengo un rosario. No, pues ya. Ya, ya. Lo único. Y ¿saben qué es lo malo? Que al menos cuando me agarra la tira le llamo a usted y me saca de la bronca. Si me agarra, ¿a quién le rata? ¿A quién le hablo? Productora, venga a rezar por mí, por favor. No, pues nadie. Pues se supone que por eso es que rezamos tanto por los difuntos, ¿no? Sí. Por si les tocó purgatorio. Salgan más rápido del purgatorio. También, también. Oiga, esto está bien interesante. Yo tengo mis cuestiones. Y tal vez eso es lo que, digo, no sé, te hace dudar, ¿no? Que dices, oye, güey, si me muero, sí voy a llegar al purgatorio. O yo, por ejemplo, yo tengo la creencia de que te mueres y ya, güey, ya. Ya te mueres, pum, se acabó. Ya fue. Tu cuerpo se pude, tú te conviertes en un eco en el espacio, una onda, y ya. Pero es que hablan del purgatorio, no necesariamente por ese nombre, pero sí hablan de él en diferentes religiones. Religiones y culturas. Incluso hasta en la tibetana también se menciona sobre él, ¿no? Cuando dicen, he llegado a escucharla otra vez de una bastante extraña donde también decía, y que descendías, y que dependiendo de si la gente pedía o no pedía por ti, era si podías salir. Porque supuestamente cada vez que alguien reza por ti, se te brinda como la luz que necesitas para encontrar la salida de ese lugar de obscuridad en el que te encuentras. Órale. Exacto. Entonces, por eso, bueno, en la religión católica, por eso pedimos tanto por los difuntos. Por los difuntos, ¿no? Exacto. Por si les tocó purgatorio. Sí, sí, sí. Tal vez no te salvan, pero ya hay alguien que abogue por ti, ¿no? Bueno, es la intercensión. Ah, pues sí, se va. Intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Sí. Oh, revelación máxima para mí. O sea, no, bueno. Para mí. Porque yo lo desconocía. Para mí. Sí. No la haga, productora. Soy un analfabete en eso. Me doy cuenta. Soy un verdadero ignorante. Me doy cuenta. Es que mi mamá no me llevaba. Sí lo llevaba, pero se escapaba del catecismo y se iba a jugar maquinita. Uh, es que sí, no la hagan. Doy fe. Hoy día, pregúntame por el quinto del Yori, el especial del Rugal. No, el Rugal no, eso era para... Ya, ya. Voy a contar la historia. Doctor Melquiadas lo llevaban al catecismo, pero él se salía y pasaba a su amigo en una motonetita que tenía y se iban y después lo regresaban poco después que terminara el catecismo. Antes de que terminara, perdón, lo regresaban y ya pasaba por él su mamá y se lo llevaba, creyendo que había tomado el catecismo. Era de lo peor. Había ganado experiencia. En la maquinita ganó experiencia. En las maquinitas, pero bueno. Y ahora... Ahora imagínense, ¿no? Ya acá, tráeme un padre en los santos óleos, ya me está llevando el payaso. A ver, cabrón. Y no vas a ver ni qué decir. Ay, no vas a saber ni qué decir. ¿Qué contestar? Ay, gancho arriba, gancho abajo, patada fuerte, patada débil. Y bueno, chiquibanes, ya ven. Estoy condenado. No, solamente te condenas al infierno si mueres con un pecado mortal. Ok. Si así tienes un pecado mortal, es ya, ya, sin escalas. O sea, ni siquiera te tocan purgatorios ya. Pero si te confiesas, como que se aliviana, ¿no? Si te dan, es que se supone que por eso, exactamente, por eso es por lo que van y te dan los santos solos. Precisamente para que no cargues con eso. Si de verdad te arrepentiste de corazón y todo bien pudiera ser que te toque o no te toque purgatorio. O que ya te vayas directo al cielo. Pero eso es dependiendo. Dependiendo. Híjole. Ya ven, ya ven. No estudien para ser abogados. Mejor estudien para abogar por las almas porque no sabes cuánto te va a tocar. Pues yo sí apido por ellas, porque no sabemos. No sabemos, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Digo, al final de cuentas, entre, como bien decía usted, muchas religiones convergen, ¿no? Sí, entre eso existe. Hay algo muy interesante que a mí me dijo en su momento una persona que meditaba mucho y que practicaba el budismo. Y él nunca fue tan insistente de, ay, vente para acá, yo te ayudo. No, él simplemente te explicaba o a mí me explicó que Dios es un árbol, ¿no? Ahí está el trono y ese es Dios. Y Dios está ahí en el árbol y sostiene todo. Y cada rama es una religión diferente. Entonces, cada rama te lleva exactamente al mismo lugar, pero por un lado distinto. Entonces, eso se me hizo muy bonito. Pero ya después, cuando ves todo el sacrificio y el compromiso que requiere. Coincido con él. Coincido con él. Ya fue donde dije, híjole, o sea, todas están bien chidas, pero si soy así, no podría ser yo. Pero pues es que al final de cuentas, lo que te pide cada una de ellas es que vivas una vida tranquila, ¿no? Que vivas una vida plena, que no vayas perjudicando a la gente que está a tu alrededor. Entonces, en realidad, no es que te estén pidiendo algo verdaderamente extraordinario. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a la religión católica, pues te piden que vivas nada más bajo diez mandamientos. Que son realmente mandamientos, pues, muy sencillos. O sea, no es que te pidan nunca jamás en la vida vuelvas a comer tacos, ¿no? Eso sí sería verdaderamente complicado. O sea, nada más te piden vivir bajo esos diez mandamientos y se hagan. Tengo entendido que los cristianos también. Entonces, no es que te estén pidiendo algo verdaderamente extraordinario. Y al final, vivir bajo esos diez mandamientos, pues, va a ser para tu bien. Sí, claro. Y de las personas que están a tu alrededor, que me imagino que son las personas que quieres. Tengo que estudiarlos otra vez para saber cuál es el que yo no cumplía. Porque había creo que uno o dos. Creo que era, bueno, ya después lo estudiaré. Ok. Pues póngase a ver cuáles son los diez mandamientos. Ya para no profundizar en ese tema y que no digan, ay, aquí me quieren evangélicar. No, no, para nada. Tú toma tus decisiones. Echa a perder tu vida como mejor te guste. Nada más después no estés llorando diciendo, ay, Dios no me quiere, todos me salen muy mal. Eres el resultado de tus decisiones. Sí, claro. De tus acciones, de lo que haces. Nada más. Ya, no hay para dónde. A ver, ahora, doctor Melquiades, no se sabe ni los mandamientos, ni los misterios, ni nada por el estilo. Porque cuando era niño decidía irse a jugar maquinitas con su amigo en la motonetita en lugar de tomar el catecismo. Ni modo. Ahí me dijeron, disfruta la vida. Yo lo estaba disfrutando. Padre Robles, yo sé que no me está viendo. Yo sé que... En realidad era el Padre Benito. El Padre Benito, perdón. Padre Benito, yo sé que no me está viendo. No, ya en paz descanse seguramente. Pero, este... Ah, mira, déjala. Padre, Padre. Híjole, productora. Pues bueno, ¿qué se le puede hacer, verdad? Echen a perder su vida como más les guste, pero en efecto, como dice la productora, luego no anden chillando. Exactamente. Acepten las consecuencias de las acciones que toman. Es así como, quiero super cuerpazo acá, fitness definido, este cuadripsis super marcado, pompis de acero. Ay, no, pero mira esa dona. Ay, déjame como la dona. Pues así no se puede. Por favor. Ay, mira, unos doritos Nacho, déjame con los doritos Nacho. Por favor, y una coquita. Con una coquita. Pues así nunca se va a poder conseguir. No se puede decir, quiero un cuerpazo, pero encima. También, ¿no? También se vale, sí, claro. También, también. ¿Qué le parece? Nos pasamos a la siguiente, productora. Sí, ya nos fuimos muy lejos aquí. Vámonos a lo que sigue. Vámonos con la siguiente. La siguiente historia, productora la manda Martín G. Ríos. Ya se la sabe el Martín. Ay, Martín. Muchas, muchas gracias. Gracias. Te la sabes. Y se llama Los Hombres Sombra. Y va de las de acá, dice. Primero que nada y antes que todo, saludos a mi doc y productora. Gracias. No les mandaba otra anécdota paranormal porque, según yo, ya no tenía. Pero viendo episodios pasados, me acordé de una que nos pasó a mi primo y a mí cuando teníamos 18 años y la titularé Los Hombres Sombra. Ay, vamos allá, por favor. Esto nos pasó una noche que estábamos en el patio trasero de la casa que daba al río y por ahí salíamos para ir a la tienda de la colonia vecina. Atravesábamos el río y llegábamos rápido. Sí, sí, no, no, continúe. Esa noche serían las 8 de la noche más o menos. Íbamos a la tienda y de pronto los faros auxiliares de una camioneta que tengo se encendieron. Se me hizo raro, total. Fui y los apagué. Fuimos y venimos de la tienda. Al regresar, igual se nos prendieron los faros. Al pasar cerca, yo más extrañado y sabiendo que para encenderlos se necesitaba, digamos, fuerza, ya que los traía con un switch que le llaman de licuadora. A veces que... Ah, ok, ok, ok. Los volví a apagar. No le dimos importancia. Cerca de las 11 de la noche, nos mandaron otra vez a la tienda. Salimos y jugando me dice, mi primo, oye, y que vayamos viendo al diablo, le dice. Y yo le dije, no, no jodas. O sea, no, no pienso si, oye, y si alguien se quiere robar el coche. Oye, si tiene cortocircuito. Donde vayamos viendo al diablo. Ay, no. Así no, en su mente. Opción A, alguien se quiere robar mi coche. Opción B, tiene cortocircuito. Opción C, y si vemos al diablo. Y si vemos al... C, el hijo la hace. Opción C, vemos al diablo, dice. No la hagas, rey. Y él le contestó, no, no me jodas. Nos echamos a correr porque ya estaban a punto de cerrar la tienda. En eso, a medio patio, mi primo se para en seco y se queda viendo a la cerca de su casa, donde había una oscuridad total. Yo me paré y le dije, ¿qué pasa, güey? No me respondió. Miré bien en esa misma dirección y que veo una silueta grande, como de dos metros y medio de alto. Esa cosa se miraba muchísimo más oscura que la misma noche. Era algo inexplicable. ¡Ay, qué cosa! Lo miramos un minuto más. En eso, yo veo afuera en el río a dos siluetas igual de grandes y oscuras. Y de un momento a otro, la silueta en la cerca, que la vimos, la que vimos primero, se movió por la orilla y corrió hacia nosotros. Patitas, ¿pa' qué las queríamos? Salimos corriendo. Al entrar a la casa, le platicamos a mis primos más grandes lo que vimos y salieron a corroborarlo. Llevaban una y una lámpara en mano, por si se trataban de ladrones. ¡Claro! Ellos eligieron la opción A. Ellos eligieron la opción A. Conozco a alguien que... Sí, sí, sí. O algo así. Pero yo no creía ni siquiera que fueran humanos por sus dimensiones. Jamás había visto a nadie así. Aparte de que no se miraban que llevaran ropa, solo eran siluetas oscuras. Desde ese día, mi primo ya nunca más jugó con decir que podíamos ver al diablo. Después, cuando tuve la oportunidad y me acordé de eso que vi, lo busqué en internet y se dice que son demonios llamados hombres sombra. Muchas gracias por leerme, Doc. Saludos para usted y la productora. Para que se me pase el susto, le podría decir a la productora que me diga, Sí, por favor. Sí, por favor. Ándele, productora. ¡Ay, qué cosa tan más, tía! Yo aquí me pregunto dos cosas. Dicen que había primos más grandes, o sea, que ellos eran los más chicos. Eran las 11 de la noche. ¿Por qué no mandaron a los más grandes a la tienda y los más chicos ya tenían que estar dormidos a las 11 de la noche? Porque los más grandes son canijitos y mandan a los más chicos. Nunca vio Malcom, al más chico le toca lo peor. Sí. Sí, aunque en mi caso no era así. Al más chico siempre le tocaba lo mejor. Es que así pasa, ¿no? El más chiquito. ¡Ay, el chiqueado! Sí, o sea... No vamos a castigarlo, todo bien. Súper, súper, sí. Si algo hace el chiquito, vamos a regañar el grande. Exactamente, porque tú lo dejaste. Era tu responsabilidad. Tú lo dejaste. Es que el canijo tiró la taza de la abuela de hace no sé cuánto tiempo junto con el florero. ¿Para qué lo dejas hacer eso? Él está chiquito, no sabe. Está chiquito. Y tú te quedas así. Y el hijo grande, ¿no? Le dicen, pero yo estaba en la escuela, no mames. O sea, ¿cómo yo? Pero sí, normalmente a los chiquitos siempre los... Bueno, en mi familia a los chiquitos tienden a consentirlos más. A consentirlos mucho. Sí. Ya ve. ¿Por qué no estuve en su familia? Ah, qué pena. Para que me consintieran, chinga. No, sí, no. Mi padre Benito, ya ve. A los más grandes nos tocaba lo peor. Lo peor, lo peor. Nos tocaba cuidar a los más chiquitos. Oiga, pero en su caso no le sucedía que a usted le tocaba lo nuevo y a los chiquitos le tocaba ya lo que usted había usado, lo usado. O sea, algunas cosas, pero al chiquito también le compraban. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Claro. Ah, entonces estaba chido. Sí, estaba chido. Sí, sí, estaba padre. Si el chiquito quería paleta, allá al chiquito le daban paleta. O sea, por ejemplo, hay una historia en la que mi abuelita era de las señoras, fue de las señoras, que les gustaba a ella ir al mercado todos los días. ¿No? Pero bueno, a ella le gustaba. Es que iba a ligar. Ojalá, pero no. Era muy bien portada, ¿no? Ojalá. Ojalá, pero no. Y siempre elegía, cuando estábamos en su casa, elegía a uno de sus nietos para que la acompañara del mercado. La acompañábamos al mercado y a quien se iba con ella le compraba algo del mercado de lo que quisiera. Un esquimo, un dulce, una gelatina, un plan, lo que él quisiera. Ojalá, pero nada más una cosa. Solo una cosa. Pero cuando la tocaba llevarse a mi hermana, la más chiquita, no, a ella le compraba dos cosas. Dos cosas, no. Ajá. Sí. Ay, sí, favoritismo. ¿Verdad? Favoritismo. Exacto. Sí. Ahora entiendo lo que nos platicaba el episodio pasado, que usted fue mala con sus hermanos. Ajá. Pues lo era para desquitarse por lo que los consentían de mal, ¿no? No, no era por eso. No era ya porque usted era mala. Sí. Ah, bueno. Sí, ya era malvada desde antes. Yo creo que más bien ese era el modo en el que la vida les retribuía la maldad que yo les hacía. Ajá, ajá, ajá. Ok, ok. Pero sí. Ay. ¿Qué opina de los hombres sombra, productora? Muy interesante. Ya había escuchado acerca de ellos y de hecho de las... Pues es que no son leyendas urbanas, o tal vez sí, no lo sé, porque hay mucha gente a las que se les ha parecido. Tanto a los hombres sombra como los niños de los ojos negros. Uy, sí, los niños. Y esas dos cosas me dan mucho miedo. Sí. No me ha tocado encontrar a ninguna de ellas. Creo que mi hermano jura y perjura que una vez le tocó la de los niños de los ojos negros, pero era tan mentirosito que quién sabe si era verdad o no. ¿Y no se volvió loco? No, ya estaba loco. Ya, ya estaba loco. Ya, ya, ya. Hola, productora. Sí. Y mira, por ejemplo, aquí yo tengo dos situaciones. Una, en efecto, que fueran los hombres sombra, pero también que fueran marcianos. Es que cuando la estaban narrando fue lo primero que cruzó por mi mente, porque como describe que es el canal, que estaban tan altos y que eran como las figuras lánguidas, o sea... No, y que encendían y apagaban el coche. Exacto. Esa intermitencia de la luz, ¿no? Sí, no, o sea, sí me sonó a eso también. Ya ves, Martín. Ya no vuelvas a pasar por ahí menos de noche y ya tampoco que tu primo nunca jamás vuelva a decir. Y si se nos aparece el diablo. Híjole, y se nos aparece el diablo, carnal. No, hombre. No, 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 no. Eso no. No, está feo. Existe la posibilidad que los marcianitos, así... Bueno, marcianotes, porque son muy marcianotes. Es que me recordarían a los que salen en señales. ¿En señales? Exacto, en la película de señales. Pudiera ser... Bueno, a mí esa película cómo me daba miedo. Pudiera ser que aquí los marcianitos tenían hambre. Y fueron a la tienda. Güey, échate un gancito, ¿no? Quiero un gancito. Y el otro... ¡Ay, el diablo, el diablo! Y el marcianito... Echó un gancito, güey. Unas papitas, algo, güey. Y estoy bien flaco, dice. No, quién sabe. Pudiera ser el caso. O también se acuerda, productora, de otro relato que nos enviaron que a mí sí me dejó bien impactado. ¿El de la pata a ese gallina? No, 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 no. Que también estaba cerca del río. Bueno, también estaba cerca del río. Ya son tantos que nos han enviado que... Muchas gracias. Este, no, el de que eran los fantasmas del futuro. ¿Se acuerda? Que también eran sombras. Ajá. Y que se aparecían en una casa. Que su abuelita creía que eran los fantasmas del futuro. Entonces dices, ¡ay, caray! No sé, yo me quedo con los hombres sombra o que eran marcianos. Una de dos. Me voy por los sombras. O sea, sí me pasó por la mente lo de los marcianos. Pero me voy por los hombres sombra. ¿Los hombres sombra? Sí. Ok. Porque nada más como que hasta ahí quedó. Ya todo. Sí, ya. Ya se metieron, quisieron salir a ver y todo, pero ya. Se terminó. O como estaban ahí en el barrio, se imagina que fueran marcianos cholo. ¡Ah! Echa una caguama, homie. Acá le llega, acá. Esos cholos, acá. Cholos salvajes, acá bien silvestres. Y se imagina, ¿por qué? Nunca me he juntado con gente así. ¿No? O sea, cuando mencionan eso, lo único que viene a mi mente es sangre por sangre. Ah, sí. Blot to blot. Exactamente. Es lo único, pero de ahí en más. No tengo ni idea de cómo hable, no qué diga, ¿no? Cómo se expresa. No sé. ¿Cuándo se expresa? ¿Cuándo se expresa? Y así, ¿no? Bien marciano, bien cholote. Marciano, bien cholote. Ay, bueno. Muchas gracias, Martín, por enviar tu historia. Gracias. Me gustó mucho. Así que aguas. Mire, dos historias que no dicen no salgas en la noche. Ajá. La primera del errante y esta, en la noche. Ay, qué cosa. Vamos a decir tu historia, ¿no? Vamos a lo que sí. Vamos a lo que sí. Productora, hemos llegado a ese momento del episodio que tanto le gusta. Sí. La recomendación de la semana. ¿Qué nos voy a recomendar, productora? Hoy les voy a recomendar nada más y nada menos que dos luchadores de UFC. Ok. Para que no digan, ay, todo es libros, todos son películas de cine, de arte. No, también de deporte. Vamos a hablar de deporte. Justamente voy regresando el este pasado 24 de febrero, que fue sábado. Cuando este programa, más bien cuando este episodio salga, tendrá nueve días de haber ocurrido este evento. Y después de cuatro años de ausencia, o por obvias razones, incluyendo la pandemia, regresa UFC por fin a México. Ok. UFC es una liga de artes marciales mixtas. Ok. MMA. Y pues nos llenaron la cartelera de mexicanos, doctor. Sí, pues tenía que ser. Tenía que ser. Tenía que ser. En mi opinión, absolutamente a todos los peleadores, incluyendo los extranjeros que tuvieron el valor de presentarse aquí en México, porque somos un público complicado y por la altura de la ciudad también es un poco complicado. Tanto ellos como evidentemente nuestros guerreros mexicanos lo hicieron perfectamente bien. Mis aplausos, mis respetos a todos y cada uno de ellos. Sí, Nolana. Pero principalmente, sí, porque mira, necesitas mucho valor y coraje para meterte al octágono. No, no, deja tú al octágono. El entrenamiento. Es que el entrenamiento después viene el corte de peso que muchos de ellos dicen que es de lo más difícil que hay y después viene el llevar a cabo tu plan de pelea, ¿no? Porque tú te preparas, pero evidentemente tu contrincante también se va a preparar y te puedes encontrar ante un sinfín de cosas. A veces el corte de peso no te beneficia, a veces el cuerpo no te responde como tú esperas que te responda. Son infinidad de cosas. Entonces, pero el día de hoy vamos a hablar de dos en específico, que uno de ellos es Ronaldo y Lizzie, perdón, Lizzie Boy Rodríguez, que ay no, bueno, nos regaló una de las victorias. Es el de los tacos, ¿no? Sí. Yo lo amé. Sí. Me encantó esa declaración de, pa, quiero unos tacos. Quiero unos tacos. Me encantó. Tengo cuatro meses la dieta. Me encantó eso. Sí, veces para él, él tiene su combate contra un brasileño, pasa el primer, no es cierto, perdón, contra un ucraniano, disculpen, pasa el primer asalto y llegan al segundo asalto y cuando estaban a dos segundos de que terminar el segundo asalto, lo somete con un mataleo. Me encanta cuando sale en su discurso de agradecimiento, no, bueno, creo que se ganó al público por completo. Tiene una historia de superación completamente interesante. Interesante, él menciona que cuando él era, él nace en Chiapas y después se va a vivir a Veracruz junto con su mamá. Este, pues, escasos recursos, muy escasos recursos. Él tenía que vender gelatinas en los camiones. Él sí vendía gelatinas en los camiones. Y a veces se tenía que quedar en casas deshabitadas junto con su mamá, pues, porque no existían los recursos. Cuando después estaban en Veracruz, cuando cumple 15 años, se decide dedicar a esto y se muda a la Ciudad de México. Había estado en ligas menores y por fin logra hacer su debut en UFC este pasado 24 de febrero con una victoria espectacular. Y que nos lleno de alegría y de gloria. Una pregunta. El mataleón es el que me aplica cuando me dice ya, güey, ya. Sí, ya, 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 ya. Ya no traigues más, ya. Y que después se despierta ahí en tirado en el sillón. Ese, justo eso. Bien mala, porque me despierto tirado y me ponen una caguama para que yo crea que me quedé inconsciente. Porque no, se me acuerda un pinche apretón que me da. No, no es verdad. Pero bueno, esa es mi primera recomendación. Por favor, vayan a sus redes sociales. Síganlo, apóyenlo. Es un guerrero mexicano, un chico deportista que vale la pena que lo apoyemos y que hablemos de él. ¿Verdad? Perfecto. Y que le reconozcamos su trabajo. En la 125 libras, que es el peso más bajo varonil de UFC. Ok. Sí, porque lo visita, está chaparrito. Sí, es chiquito. Ah, está chaparrito, pero... Y aparte de... No, bueno, sí, claro. De edad también es chiquito. Tiene 24 años. Ah, ese es joven. Sí, sí, sí. Entonces es muy chiquito. Trae buena artillería. No, y trae todas las ganas y el hambre. Dentro de su discurso de agradecimiento de esa noche, él dice, yo ya gané. Yo ya triunfé, ¿no? El estar aquí de venir de donde él venía y demás. Y después, en su debut en UFC, en tierra mexicana, además, sometiendo a su oponente, no, pues, imagínate. Sí, claro. Mucho éxito en tu carrera. De verdad, todo el éxito del mundo en cada una de tus batallas que llegues a tener. En todas. En todas, ¿eh? En todas. Y el segundo peleador es Manuel el Loco Torres. ¡Guau! Me vuela la cabeza este chico. Es un excelente peleador. Él pelea en peso ligero, que está en las 155 libras. Y esta es su tercer pelea en UFC, que tiene. En su primer pelea, que fue hace creo que dos años, que sí creo que fue en el 2022, él debuta y noquea en el segundo asalto. Y después, en su segunda pelea dentro de UFC, llega y noquea en el primer asalto. Y ahora, peleando en tierra mexicana, nos regala una victoria apabullante. ¿También noqueado? Contra un escocés. No, esta vez somete. Ok. Esta vez somete también con un mataleón, somete al escocés. Fue también bellísimo y perfecto. Es un chico que tiene técnica, que tiene quijada, que tiene aguante, que tiene muy buena técnica de derribo. Y ahora también estamos viendo que él lo menciona y dice, y esperense a ver mi lucha, ¿no? Esperense a ver mi lucha porque también estoy para eso. Entonces, me encantó. Su discurso de victoria también me encanta. Y lo que me encantó más es de que terminando le ponen la canción de La Chona, creo. Y se baja bailándola. Sí, claro. Es que es La Chona, pero doctora, no la hagas. Exactamente. Es La Chona. Y con esta victoria tan hermosa. Igual también aparecerán sus redes sociales para que lo sigan, por favor. Toda la cartelera estuvo perfecta. Desafortunadamente, no siempre las peleas son con el resultado que a uno nos gustaría, ¿verdad? Como fan o como público, que en este caso las dos peleas estelares, que fue la de Yair Alpantera Rodríguez y la de Brandon Moreno, pues no salieron en esta ocasión con la victoria. Alpantera lo sometieron en el tercer asalto, pero estuvo casi a punto de noquear en el primero. Y después de cinco asaltos, por las tarjetas le ganan a Brandon Moreno. Pero bueno, son cosas que pasan. Es un deporte. A veces se gana, a veces se pierde. Y eso es algo que a mí me puede muchísimo porque la fanaticada no les está dando, en mi opinión, el respeto que ellos se merecen. Porque hace un año Brandon en Brasil se ganaba el cinturón como campeón. Y toda la gente, no, Brandon, te amamos, te adoramos y hoy por hoy dicen cosas un tanto desagradables sobre él. Hace un año Yair se ganaba el interino también en peso pluma y todo el mundo lo amábamos y lo adorábamos. Y hoy por hoy dicen cosas un tanto desagradables o no tan favorables para él. Y no me parece justo porque anteriormente ellos nos han llenado de gloria. Nos han regalado excelentes momentos, han puesto el nombre de México en alto porque eso es algo que me gusta mucho del peleador mexicano que siempre termina su pelea y siempre termina diciendo viva México. Este triunfo es para mi gente, es para mi pueblo. Incluso cuando a Moreno gana por primera vez el cinturón, él termina diciendo. En México normalmente salimos y decimos si se puede, si se puede y no siempre se puede. Pero en esa ocasión para él sí se pudo y así lo dice y en esta ocasión hoy sí se pudo. Entonces pues aquí está el cinturón. Entonces han llenado el país de gloria, nos han regalado momentos formidables y yo creo que como tal se los tenemos que agradecer y se los tenemos que respetar. Mi agradecimiento y mi respeto total para Yair y para Brandon son de mis peleadores favoritos y yo los seguiría apoyando. No, es que es algo bien importante porque si cuántas veces no nos topamos con esas críticas vacías del fan, fan, porque ni siquiera es un fan, parece más bien como un hater, ¿no? Pues yo pienso que es como el fan tóxico y de que bueno, cuando llega este tren de la victoria te subes a él y en el momento en el que ya no salen las cosas como a ti como fan, tú siempre los quisieras ver ganando, ¿no? Pero no siempre se da, no siempre puede pasar esta situación y yo les puedo garantizar que nadie de ellos sube al octágono con la idea de, ah, yo hoy voy a perder. Claro que no, ellos se suben con la idea de, yo voy a ganar, yo voy a ganar y voy a salir a hacer mi mejor trabajo y tienen un campamento de tres, cuatro meses para prepararse para este momento. Entonces, es muy complicado. La vida del luchador es muy complicada. Del deportista en general. Del deportista en general, en realidad, es muy complicada. Sí, porque ahí tienes a estos güeyes, le digo, muchas críticas bien vacías de, no, hubiera hecho, hubiera hecho, ay, ¿por qué no lo hizo? Y dices, güey, porque no era el momento, no estaba en la práctica o no se lo permitió su oponente también. Es que eso es algo muy importante. Algo de lo que a mí me gusta mucho de las artes marciales mixtas es de que yo, que lo he llegado a practicar o a entrenar, mejor dicho, es como un juego de ajedrez. De verdad, así tal cual, es como un juego de ajedrez. Tú haces cosas, tu oponente también, tú vas llevando la pelea por un lado, pero tu oponente efectivamente no te lo va a permitir porque también se preparó para algo. Tú vas a poner una trampa, puede que el oponente caiga, el oponente va a poner una trampa, puede que tú caigas. Además, el ajedrez lo pierdes en un pequeño descuido que tengas, pum, y lo perdiste. Y quienes jueguen ajedrez lo han de saber, o sea, tienes un ligero descuido y dices, Dios mío, pero yo estaba preparando esa jugada desde hace dos, tres movimientos. ¿Cómo puede ser posible que lo haya perdido? Porque te descuidaste en dos segundos. Y también aquí puede pasar exactamente lo mismo. De repente bajaste la guardia o cuando estás en la pelea a ras de lona puedes hacer un movimiento y tu oponente te hace una barrida y ya. Hay llaves en las que ya no puedes salir, ¿no? Sí, claro. Y hay algunas en específico donde tiene que ver con el cuello que sientes que los ojos se te van a salir. Te van a explotar. Ya ves, pues es lo que usted siempre me hace con la chinga matalión. Exactamente. Cuidado porque traigo las vendas y no se me salen, si no, si me botaban. Es complicado. Y la otra que también me gustaría nada más hacer como el pequeño comentario es que seamos un público respetuoso cuando estamos en los lugares. Hubo ahí una pelea y demás y ya no quisiera yo como hondar más a detalle en eso, pero creo que está muy mal. Se ponen en peligro a ustedes y nos ponen en peligro a todos los que estamos a su alrededor. En el evento no estaba lleno, pero yo sí vi que había niños. Entonces también se pone en peligro a estas criaturitas y eso no está padre. Bien lo dijo Manuel El Loco Torres terminando la pelea en una entrevista que le hace a, que le da a Legazpi. Le dice nosotros venimos a dar el show, no ustedes. Siéntense y disfruten del show. Y así tal cual. Sí, efectivamente. Entonces nada más eso. Y pues bueno, tienen todo mi respeto y toda mi admiración. Todos y cada uno de los peleadores que peleó este 24 de febrero. Perfectísimo. Y si tú, fan tóxico, crees que lo haces mejor, súbete. Súbete al octagon a ver si es cierto, ¿no? Me encantaría ver. A ver si es cierto. Ya ve, también hay unos güeyes. Ay, cómo me caen gordos estos güeyes. Fans del, fanáticos del fútbol, soccer. Es que esto y no aguanta ni una corrida. No llegan ni a medio campo los güeyes. Ni a medio campo, pero eso sí, se sienten directores técnicos. En fin. Pues mire, ahí está Chiqui Banda, síganlos. Ahí están sus redes sociales de El Loco, El Loco y de Lizzy Boy. Para que lo sigan, apoyen, ya saben, apoyen lo local, apoyen el talento mexicano. En todos los sentidos, en el deporte, en la cultura, en el arte, en lo que sea. Apoyemos lo nacional. Por favor. Ahí está, mira. Ahí está. Por favor. Por favor. ¿Te parece para que pasamos a la siguiente anécdota? Sí, por favor. Vamos a la siguiente historia. La tercera historia productora la manda Alejandro Flores y se llama Dos historias y ya. Así nomás. Dos y ya. No pillas más. Y vámonos. Y vámonos. La que sigue. Y vámonos porque ayer se me he pesado. Porque aquí asusta. No, aquí ya no, productora. Oiga, vio que en el video pasado nos pusieron un comentario que en el minuto tal se escuchaba algo así feo. Y sí se escucha como que algo se cae. Ah, ¿sí? Sí. Pero no se nos cayó nada. No, pero lo estuve regresando, regresando, regresando. Y sí, sí se escucha como que algo, pum, algo pesado cae. Lo más que hago es que en la edición yo no lo percibí. Yo no lo escuché en la edición. Pero sí se escucha. Sí. Sí. Dice, buenas tardes. Soy una persona llena de sucesos raros y extraños. Mira, ya son dos. Ya son dos. Me llamo Alejandro Flores y estas son mis anécdotas. Ok. Corría el año de 1989. La abuela tenía poco tiempo de haber fallecido y comenzaron los sucesos paranormales. En las madrugadas hacían ruidos en la cocina, como si alguien estuviera calentando comida, pero nunca había nada. Un año después, mi mamá se estaba ahogando de la nada y escuchamos la voz de la abuela decir, perdón, hija. Pensamos que se nos moría. En eso, mi papá llegó y le dio la respiración de boca a boca y al final pudo respirar. Eso pasó un jueves. Y para el próximo sábado nos avisan que falleció el hermano de mi mamá. Coincidencia, no lo creo. Por eso me deja pensando. O sea, que la abuelita ahí fuera, porque dice que la mamá de la nada empezó a ahogarse y que escucharon la voz de la abuela y luego su otro hijo de la señora. Fuerte. Vámonos con la otra que nos dice. Este es otro suceso extraño, pero pareciera como si no sucedió jamás, dice. Vivo a escasos 500 metros de la laguna de Zumpango en Estado de México. Y resulta que alquilaron un terreno a una cuadra de mi casa para hacer dormitorios para los trabajadores que estaban haciendo el túnel del emisor oriente. Curiosamente, no estaban contratando personal de la zona. Todos los trabajadores eran foráneos. De Oaxaca, Puebla y Veracruz. Desde que llegaron los trabajadores, la economía local creció. Eran casi más de mil trabajadores. Pero un día se corrió la noticia de que habían fracturado la laguna y estaba inundando el túnel, dejando sin vida a toda la plantilla del grupo de trabajadores. No puede ser. Que era una compañía encargada de la obra hidráulica. Los trabajadores no regresaron jamás. Ay, qué horror. Hoy en día, esos dormitorios están abandonados y por las noches escuchan voces como cuando vivían ahí. Ay, qué horror, qué tragedia. Ándele. Y ya, esas son las dos historias que nos manda mi queridísimo Alejandro Flores. Ay, no, pues bien fuertes las dos, ¿eh? O sea, dice dos y ya. No, pues ya, ¿para qué quieres más? ¿Ya para qué quieres más? ¿Para qué pedimos más? No, 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 no. Oye, ¿ustedes han escuchado algo similar de que un familiar fallecido haya querido llevarse un familiar vivo? Digo, porque por lo que nos comenta, es lo que yo entendí. Llevar, ajá, sí. Llevarse a alguien vivo, precisamente no. Pero sí se le manifestaba mucho a alguien. Ok. O sea, sí. Como que querías llevarle un mensaje, algo así. Ajá, sí. Bueno, es que no sé si esté bien, sí. Bueno, pero dije que más vale pedir perdón. Disculpas, entonces perdóname, cuñada. Ay, no, pero no sé, porque ella es así súper chiquita, pero es bien malvada. Entonces no sé si me vaya a perdonar o no, pero bueno. Si en el próximo episodio aparezco con moretones, ya saben por qué fue. Por la cuñada. Por mi cuñada. ¿Está chida su cuñada? Es muy bonita mi cuñada, pero es así como titina, súper chiquita. No, porque es la esposa de mi hermano. Ah, bueno. Bueno, pero quedamos con su prima, ¿no? Que también estaba chida. Ay, Dios mío. Bueno, pero bueno, ella me ha llegado a comentar que cuando era niña fallece su abuelita y después de que fallece su abuelita se le empieza a manifestar, se le empezaba a aparecer y la veía mucho. Y después de hecho esto pues la atormentaba porque la veía en la noche, en el día, en la escuela, en cualquier lugar. Y su mamá la tuvo que llevar a un lugar para que hicieran algo para que dejara de ver a la señora. Porque sí, la veía mucho. O sea, esa es como la historia más reciente que tengo. No, 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 no. No creo. La veo bastante cuerda para... Bueno, quién sabe si se casó con mi hermano. No lo sé. Pero bueno, no. Esa es la que recuerdo, de que se les apareciera, pero no precisamente que iba por ella. También tengo entendido que las personas que trabajan en la morgue tienen la idea de que cuando les llega un cuerpo, o incluso los que se dedican a preparar los cuerpos para el funeral, y el cuerpo está sudando, ellos no los preparan. Piden que vaya un familiar a hacerlo. Ajá. Porque según esto, si ellos le limpian... Quien le limpie el sudor a ese difunto, también va a fallecer. No. También fallece, sí. O sea, a ver, señora, se va a morir, límpielo. Sí. No, ¿cómo crees? Ajá. O sea, si no me la sabía. Sí, me lo contó alguien que trabajaba ahí hace muchísimos años. Entonces ya... Muchísimos años. Es como una tradición que ellos tienen, ¿no? Sí, me dijo que cuando... O sea, a mí me llegaba a tocar que nunca jamás le limpiara el sudor a un muerto. No. Porque quien se lo limpia, también fallece. También fallece. Y por eso, bueno, él me decía que cuando eso ocurría, ahí en el lugar donde él trabajaba, le pedían a un familiar y le decían, está sudando, tiene que entrar a limpiar. Y llegaba el nuevo, ¿no? Y le decía, pero no lo digas. Señora, límpielo, porque yo no me quiero morir. Güey, eso no se dice. Nada más dile que lo limpie. Pues, no, pero... La señora, ay, de quién le habló. Digo... Entonces, sí, por ejemplo, si sabían que se iba a morir, pues le hablaban al familiar incómodo que a todos les cae mal, ¿no? Entonces, órale, güey, ya. Quíntalo. No lo sé. No, no sé. Pero... Digo, el pinche Romualdo limpiándole. Pero sí. Digo, no creo que esto ocurra en todos los cuerpos. O sea, esto, que tendría yo como unos 16, 17 años cuando me lo contó una persona que trabajaba en... ¿Ahí en la morgue? No, no, no en la morgue. En una funeraria. Ok, ok. Entonces, él preparaba los cuerpos y él decía que cuando a él le llegaba un cuerpo y lo veía así, siempre le llamaba. Al familiar. A un familiar. Y les decía, el cuerpo está sudando, lo tienen que limpiar. Bueno, una vez que ya está limpio, yo entro a prepararlo. Porque, pues, esa es la historia que existe. Ok. Y dice él que a él sí le tocó atestiguar porque su familia se dedicaba a eso. Ok. Entonces, a él sí le tocó atestiguar que gente entrara y los limpiaban y fallecían. Y ellos, a huevo más chamba. Qué feo, ¿no? Bueno. Pero, pues, es que es algo inevitable. Pues sí. Es algo que seguro vas a tener. Eso es innegable. Es innegable. De algún modo. Pero, digo, si ustedes conocen más sobre este mito o sobre esta leyenda, por favor, pónganlo en los comentarios y díganos. Si saben de esto o si les ha tocado. O si conocen otra leyenda también. Exactamente. Que ese rumor entre las. O si les ha tocado. Limpiar un. No, 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 saber de alguien que efectivamente el cuerpo estaba sudado y se metió a limpiarlo. Y después fue a conocer a San Pedro. Y después lo alcanzó. Ah, sí. Pues ahora cuando me muera yo también voy a sudar, dice. Para llevarme otro. O sea, yo voy a llevar otro, dice. No la hagas. Está complicado. Interesante. Y del otro, pues, lamentable. Sí. ¿Qué van a suceder los accidentes? Una tragedia de todas a todas. Dice que más de mil trabajadores. Imagínate nada más. Qué horror. Ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. ¿Qué le parece si pasamos a la siguiente anécdota? Sí, por favor. Vámonos a la que sigue. Vamos a la que sigue. Y la última anécdota del episodio, productora, lo manda Luisa Pais. Luisa ya se la sabe. Gracias, Luisa. Que vive en un lugar encantado. Que ya ve que se le apareció ahí con la bolsa. No, con la huaca. Ah, su tía. Ajá. A su tía con la huaca. Luego después se le apareció. Ah, entraron al bosque. ¿Se acuerda? La casita. Ajá, la de los duendes traviesos que les robaban. Les robaban los zapatos, las fotos, todo. Vamos a ver a qué nos dice. Dice, la bruja en el cuarto. Ok. Vamos a ver. ¿Qué hay, doctor Melquiades? Parece mentira, pero usted me ha ayudado. Bueno, ustedes. Bueno, más yo, más yo. Ustedes me han ayudado en un proceso un poco difícil, donde escribir ha sido la mejor terapia que he tenido. Ay, Luisa, te mando un beso cósmico mutante. Sigue viendo estos episodios. Y sigue escribiendo. Y sigue escribiendo, por supuesto. Si quieres escribir, mejor inscríbete a mis talleres. Ay, papá. Ay, no, mamá, dice. Gracias por escuchar y leer mis historias. Y aquí va otra. Esta historia ocurrió en la misma planta de las anteriores ya contadas. Ya es un sitio maldito, ya sabemos. Cuando tenía siete años. A mi papá le dieron un espacio para construir nuestra casa. Él creó los planos y la construyó. Allí vivíamos mis padres, mi hermano, que tenía un año y yo. O sea, era más chiquito su hermano. Un bebecito. Unos meses luego de trasladarnos a la nueva casa, las cosas transcurrían normal. Salvo por algunos ruidos que nos parecían habituales para los que conocían el lugar. Mi prima vino unos días de vacaciones a quedarse con nosotros. Dormíamos juntas y mi hermano en su cuna, a un lado de mi cama. Después de la tercera noche, muy temprano, ella decidió irse. Yo estaba muy confundida, pues no entendía muy bien qué estaba pasando. Mi mamá estaba angustiada y asustada. Y empezó a hacer cosas como poner un escoba en la puerta, tijeras abiertas en las ventanas y sal en la puerta. También me prohibió abrir la puerta después de las seis de la tarde, pues yo estaba mucho tiempo sola y tenía que cuidarme yo misma. Un par de semanas después, bautizaron a mi hermano con mucha prisa y sin celebración alguna. No, eso no está chido. Si hay bautizo, hay fiesta. Pero es que a veces es ya de ya el bautizo, pero qué bueno que lo bautizaron. Bien hecho. Yo me preguntaba qué pasaba, porque en las noches anteriores se escuchaban pasos en las tejas de aluminio y risas aterradoras. ¡Ay, qué feo! Incluso llegaron a bañarnos con agua bendita antes de dormir. ¡Guau! Pero luego del bautizo, todo pasó. Pasaron algunos años y mi prima me contó lo que en realidad había sucedido. Resulta que esa noche, antes de acostarse, ella vio a alguien en la ventana como que rodeaba la casa. Pero pues nada. Se acostó y luego de un rato, las tres ya estábamos durmiendo. Y la verdad, yo esa noche no me desperté en ningún momento. Me cuenta que a eso de la medianoche, ella se despertó paralizada y consciente, y pudo ver como una mujer alta, de pelo largo y negro, estaba parada junto a la cuna de mi hermano. ¡Ay, no! Caminando de lado a lado, haciendo sonar unas barandas, o sea, las barandas de la cuna, con sus uñas puntiagudas. Mientras turnaba su mirada entre mi prima y mi hermano. ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Qué horror! Cuando de repente lo cargó en sus brazos. Mi prima empezó a rezar y rezar mentalmente hasta que de nuevo lo dejó en la cuna, sin antes despedirse de ella con sus largos dedos. ¿Así? Así. ¡Chinga! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Después de eso, no pudo conciliar el sueño. ¡Ay, qué horror! Por eso, a la mañana siguiente decidió irse. ¿Qué pues? O ya hasta yo lo haría. Ese día entendí todo lo que pasó días después de ese suceso, y porque ella nunca volvió a la casa. No, ¿a quién le quedan ganas? Gracias y besos cósmicos mutantes a usted, doctor Melquiades, y a la hermosa e inteligente productora. ¡No, gracias! Hasta la próxima. ¡Ay, qué fuertísimo! Luisa, Luisa, no manches. Digo, en definitiva, sí, ya nos queda constatado que ese lugar estaba maldito, pero maldicisísimo, maldicísimo. ¡Qué fuertísimo! Pero digo, por fortuna no se llevaron al bebecito, ni tampoco le hicieron nada, porque luego no se los llevan, pero sí les hacen cosas. ¿Sí? ¿Cómo que les pueden hacer? Pues... ¿Ah, sí? Sí. Oiga, entonces, por ejemplo, yo en alguna ocasión escuché que la muerte de cuna estaba relacionada con eso. Sí, es lo que mucha gente dice. O sea, que sí, hay unos bebés que sí, se les olvida respirar y mamaron, ahí se quedan, ¿no? ¡Qué feo! Sin embargo, bueno, pues es lo que pasa. Sí, inglés. Pero que en otras ocasiones, o sea, que sí hay manera de distinguir cuando es la muerte de cuna y cuando es por la bruja. Por la bruja. O sea, que sí tienen manera de distinguirlo, se dice. Es lo que dice. O sea, que no todo está relacionado a eso. Que sí, como que según me contó la viejita, que me platicó la historia, agarraban al beso, al bebé y le daban un beso. Y se llevaban lo... Pues al bebé, ¿no? El alma o el esencia o su espíritu o lo que fue. Su energía. Y ya, lo dejaban ahí, pero pues ya todo tieso. Eso fue lo que escuché en ocasión y por eso dije, ¡Ay, no manches! ¡Ay, bebés, no, lléveselos, por favor! Yo no quiero cuidar, bebés. Sí, así. No va a ser que venga una vez más. Y luego imagínense qué explicación les das a los papás, ¿no? O sea, cuando te dejan cuidando al bebé y le pasan... ¡Ay, no sé, fue la bruja! ¡Ay, no sé! Pero es que sí pasan. En mi familia han pasado muchas cosas referentes a eso. Sí, es que su madre está mal, ¿viste? Que no... Pero tiene que ver con algo que hacía mi bisabuelo y mi tatarabuelo. Sí. Sí. Entonces, pero bueno, esto... Esto creo que sí, sí ameritaría como contarse, porque son de esas tradiciones viejas, pero dejémoslo para una ocasión especial. Ok. En otra ocasión. En otra ocasión. En otra ocasión cuento sobre esto. Pero sí... ¡Ay, no! ¡Qué terrible! Yo sí creo en eso de que la bruja se llevó al niño. Y sí también creo, porque me consta que el bautismo o el bautizo los protege. Los protege. Sí. Ok. Yo digo que sin una fiesta no se conviene al bautismo, porque puede ser que la bruja esté ahí viendo... Pero ya está bautizado. No, entonces ven, y hay fiesta chingues. Y se va, ¿no? En cambio está así. No hay pisto. No hay fiesta. ¿Qué? La cumbia. No, vamos. Y caen, ¿no? Entonces ya... No, pero ya está bautizado el bebecito, que es lo importante. Bebecito Bebelín. Es cierto. Híjole. Sí, sí, sí. ¿Cuántas? Por eso... Ay, no, qué complicado. Sí. Complicado, difícil. Y... Pues yo también, si fuera tu prima, también hubiera regresado. Y a su prima, sí, ya no le quedaron ganas que dijo, no, más vale aquí corrió que aquí quedó. Nunca jamás en la vida regreso. Además, bueno, no sé si le habrá pasado a tu prima. A ver, pregúntale si te puede contar todavía. Pero cuando... Porque por lo que entiendo, su prima se enfrentó a esta bruja. Sí, no, porque se puso a rezar. Exactamente. Entonces se enfrentó a ella. Cuando haces este tipo de cosas, como que te roban un pedazo de felicidad. ¿Ah, sí? Sí. Como el dementor al Harry Potter, así. No, bueno, a mí me ha pasado que después de eso, muchos días me siento como... Triste. No. Cansada. No, sí, cansada, pero desolada. O sea, sientes una desolación inmensa. No, honestamente no sé a qué se debe, pero sí. Sí. Entonces, no sé si le pasó a tu prima. A ver, pregúntale. Pregúntale. Porque pues sí se enfrentó a la bruja. Tal vez no se dijeron aquí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Tal vez no fue así. Cindy, Cindy. Le estoy ganando esta p... Le estoy ganando esta p... Pero... Ok. Para los que pregunten, sí. Sí pasó algo. Híjole, productora. Entonces, por ejemplo, esto me demuestra que yo no estoy preparado. ¿Por qué? No sé rezar. Y aquí su prima también contrarrestó el poder de la bruja con el rezo. Entonces, si no me lleva el errante, me lleva la bruja o me lleva el diálogo. No, ya. A mí mi abuelito me enseñó que hay un modo infalible para que las brujas ya no te puedan hacer nada. ¿Cuál sería? Cuando hablemos de esto en un episodio en específico. Tenemos la guija y me enseñas algo. No, no, no. Le digo cómo me enseñó mi abuelito. Ok. ¿Ya ven? Ya, es más, ya. Vamos a cerrar esto y empezamos el siguiente episodio para que lo cuente. Porque ya me siento bien vulnerable. No la hagan. Déjenme, déjenme una cuarta historia en específico y que, y que doctor Melquiades le ponga título. Ok. Con todo gusto se las cuento. No la hagan, productora. Ahora sí me siento más vulnerable que nunca. Porque no me sé los misterios, no sé rezar, no fui al catecismo. El padre Benito tenía razón. ¿De qué? Te va a llevar la chingada. Así me decía el padre Benito. No es cierto el padre Benito. A ver, Melquiades, te va a llevar la chingada. Y yo, padre, por favor. Nada más, fui a echarle un juego a la máquina y te va a llevar la chingada, Melquiades. Y pues, mire. Ay, no, ese doctor Melquiades desde chiquito era telible, 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 telible. Ya ves, jefa, tú tienes la culpa por darme rompope doble. Pero si usted se lo pedía. ¿A cómo hay que? Pues sí, pero es como, por ejemplo, si yo voy al banco y le digo, dame dos millones, no me los van a dar. ¿Verdad? Lo mismo pasa a este lado. Oye, jefa, dame rompope. No mames, tenés de ver. ¿Cómo que te vas a rompope? Qué buen ejemplo. Hay límites, hay límites, entonces. Buen ejemplo. Se la doy por buena nomás, porque no hay cavidad a la duda ante eso. Sí, hay reglas, hay normas. Híjole, productora. Pues esas fueron todas las historias de esta semana. Estuvieron buenas. Sí, me encantaron, me encantaron. Digo, lo de la leyenda del errante nunca jamás lo había escuchado y me encantó. Si conocen más de este tipo, por favor, envíen. Sí, manden más. Hay que seguir compartiéndolas. Por favor, estos mitos, estas leyendas, hay que enriquecerlos, hay que compartirlos. Gracias al internet, hoy día conocemos cosas que antes ni por la cabeza nos pasaba. Entonces, ayúdenos a conservar esas leyendas, esos mitos para próximas generaciones. Sí, claro, que sepan qué hacer. Sí, que sepan qué hacer. Capaz que el morrito ahí lo tienes. Mijo, pues hay una bruja. Déjame, pongo mi esquina, pa. Y ya, nada más. No, no, no. Va a hacerle como Chava Reyes en Cuervos, Cuervos. Ay, me pongo a buscar el tutorial de cómo hacerlo. Ah, pues así. No sé hacerlo. Hay una bruja, ¿qué hago? A ver, deja, busco un tutorial. Cómo alejada la bruja. Cómo alejada, rezando y, puta madre, cómo rezo. No sé rezar. Y ahora tutorial, cómo rezo. Paso uno, hacer un rosario. Puta madre, ¿cómo hago un rosario? Y el tutorial te llama a otro. Paso uno, ya es rezar el rosario. Maldición. Cómo se reza el rosario y llega el rosario, ¿no? El misterio del día. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué? Por eso es importante saber. Así es, así es. Hoy yo entendí lo que significa intercede por nosotros. ¿Ya ven? Súper importante. Súper importante. Exactamente. Súper importante. Pues bueno, chiquibandas, ya saben que si quieren que su anécdota aparezca en un siguiente episodio, mándenlo a las redes sociales que les aparecen aquí abajo para que los leamos. Ya saben, casos perturbadores, paranormales, leyendas, fantásticos, peculiares, leyendas o mitos de aquí, de... Bueno, de donde ustedes vivan, porque últimamente también nos han estado escribiendo de Argentina y creo que de Perú, ¿no? De Perú también. Entonces, muchas gracias. Y por favor, de donde ustedes sean las leyendas, perdón, o los mitos, por favor, mándenlo. Si les gustó el episodio, ya saben, déjenos un like, eso nos ayuda a seguir creando más contenido. Si llegaste hasta esta parte del video y te gustó el contenido, pues pícale a la suscribida, pégale a la suscribida, pégale a la campanita para que te llegue la notificación de cuándo publicamos un nuevo video. Y si quieres material, pues ahí están todas las redes sociales donde nos puedes seguir también. Por favor. Sigan a los deportistas mexicanos, por favor. Sí, y a los escritores mexicanos y a los músicos mexicanos. Todos los mexicanos, todos los mexicanos. Va y come tacos con un mexicancito, por favor. Ay, sí, qué rico. Tacos. Y más porque el Lizzy Boy dijo unos tacos, unos tacos, hermano. Ahorita me los chingo, dice. Sí, que le dice, ¿qué quieres hacer? Unos tacos, por favor. Es lo que más quiero. Llevo cuatro meses a dieta. ¿Qué quieres? Unos tacos. Unos tacos. Pues vamos por unos. Chiquibanda, ya se la saben. Les mando un beso cósmico mutante en la mollera. Pásenla bien, disfruten su vida porque solamente tienen una y no saben cuánto les va a durar. No queremos que su anécdota sea la próxima que sale aquí, ¿verdad? Ah, ya no sé qué decir eso, pero bueno. Adiós. Los queremos mucho, Chiquibanda. Adiós. Adiós. Adiós.